Y llegó el sabor una vez más A bailar Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Tú me dijiste que yo era un descarado, que te propuse bailar en guarané Tú me dijiste que yo era un descarado, que te propuse bailar en guarané Puro sabor, padrino Maribor, maribor Tururuy, tururuy, que sabor son guarané 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 Con cariño para toda la gente bonita de Radio Azuleyita de Cuchitlán Puro sabor, con cándido escamillán Así, 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 así Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, que te estaba enamorando Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, que te estaba enamorando Tú me dijiste que yo era un descarado, que te propuse bailar en guarané Tú me dijiste que yo era un descarado, porque te propuse bailar en guarané ¡Báilalo! Tururuy, tururuy, que sabor son guarané 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 Para todos los seguidores de Cuchitlán del Progreso Bailando, 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 fuera tristezas ¡Ey! ¡Ey! Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, que te estaba enamorando Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, que te estaba enamorando Tú me dijiste que yo era un descarado, que te propuse bailar en guarané Tú me dijiste que yo era un descarado, porque te propuse bailar en guarané ¡Báilalo! Tururuy, tururuy, que sabor son guarané 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 ¡Qué bonito se mueven todas las guachitas! ¡Ey! 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Turururú, tururú, que se arrocen guanare! 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 ¡Uy! 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 ¡Gracias!